Bienvenido a la Voz de América, Secretario Mallorca. En el marco de la Cumbre de las Américas, ¿cuál es el mensaje que le quiere dar a la región, especialmente sobre los acuerdos que esperamos ver dentro de la Declaración sobre Migración? Yo creo, Celia, que esta cumbre es tan importante porque todos los países estamos juntos para comprometernos realmente con una solución sobre un problema regional o hemisférico. Creo que tenemos un mensaje que dar. Estamos trabajando para abordar las razones por las que las personas abandonan sus hogares y es muy importante que las personas no expongan sus vidas y su bienestar en manos de contrabandistas y organizaciones de traficantes que solo buscan explotarlas con fines lucrativos. Sabemos que una caravana se está moviendo desde Honduras hasta la frontera. El título 42 todavía está vigente y usted recientemente envió un mensaje diciendo que la frontera está cerrada en este momento y las personas que entren serán devueltas. ¿Cómo se puede equilibrar a aquellos que quieren buscar asilo y poder ingresar a los Estados Unidos con el hecho de que algunas de las personas acaban por llegar y harán cualquier cosa para cruzar a Estados Unidos? Esta es una tragedia que las personas arriesgan sus vidas y emprendan este peligroso viaje solo para ser regresados y algunos no sobreviven. Algunos sufren tal trauma en el camino y realmente estamos construyendo formas más seguras y ordenadas ilegales de buscar alivio. ¿Está preparada la frontera? Sabemos que ha visto algunas proyecciones. 19 mil personas que diariamente huyen. Es la proyección para este verano. ¿Está el gobierno preparado para manejar el aumento? Lo estamos y no proyectamos, ya sabes, 18 o 19 mil. Lo que hicimos, porque en el Departamento de Seguridad Nacional es nuestra responsabilidad, fue prepararnos para diferentes opciones, diferentes posibilidades. Por lo que en septiembre comenzamos a prepararnos para diferentes escenarios y de hecho estamos preparados. El tráfico transnacional de personas es un problema. Trabaja en alianzas entre los Estados Unidos y la región. ¿Cómo se puede profundizar eso especialmente después de esta cumbre para tratar de trabajar con México, Honduras, El Salvador? Estamos trabajando muy de cerca con esos diferentes países. Tenemos una iniciativa sin precedentes, a una escala y alcance sin precedentes para golpear a las organizaciones de contrabando, para golpear a las organizaciones criminales transnacionales. Nosotros hemos emprendido una serie de operaciones diferentes. Tenemos una campaña de disrupción y tan solo nos queda ser más agresivos para atacar esa conducta ilegal y a esos criminales. La comunidad haitiana ha sido puesta bajo la lupa recientemente debido a la cantidad de personas que vinieron de Chile y de otros lugares de América del Sur llegando a la frontera y muchos de ellos estaban tratando de cruzar a Estados Unidos. Y hay preguntas sobre si ellos están siendo devueltos directamente a Haití o si a algunos de ellos no se les da la posibilidad de pedir asilo. ¿Cuál es su mensaje para la comunidad de haitianos que están esperando una respuesta? Ellos deben recordar y creo que todos deben recordar la información falsa que las organizaciones de contrabando les han comunicado. Información falsa de que el título 42, la normativa de salud pública, ya no está vigente. Todavía está vigente y las personas arriesgan sus vidas solo para ser expulsadas a diferentes países, a los países de origen, los haitianos, Haití y similares. Y no puedo exagerar la importancia y no puedo decir esto con demasiada frecuencia. No emprendan este peligroso viaje. La frontera no está abierta. Estamos construyendo caminos legales. El programa de reunificación familiar haitiano que anunciamos alrededor de la cumbre, el programa de reunificación familiar cubano. Estamos ampliando los programas de trabajadores temporales. Estamos construyendo caminos seguros y ordenados. No tomen el peligro de viaje solo para regresar. Y sé que se nos acabó el tiempo y usted que viene del hemisferio. Alguien quien entiende lo que es ser un refugiado, en especial la próxima semana, es el Día Mundial del Refugiado. ¿Cuál es su mensaje para todas aquellas personas que están buscando asilo, que ven en los Estados Unidos un lugar para estar y que a usted lo ven como un ejemplo de esa oportunidad y un modelo a seguir como una persona que vino a los Estados Unidos como refugiado y ahora ostenta este cargo? Ya sabe, a principios de esta semana, Celia, yo presidí una ceremonia de naturalización. Tomé juramento a 50 personas, nuevos ciudadanos estadounidenses de 26 países diferentes. Esto es lo que hace grande a este país. Estoy extraordinariamente orgulloso de la vida que mis padres construyeron para mí en Estados Unidos y conozco muy bien y vivo su historia de huida. Entiendo la fragilidad de la experiencia migrante. Estamos muy orgullosos de ser una nación de leyes y estamos muy orgullosos de ser una nación de inmigrantes. Existe un lugar seguro y ordenado y una manera humana de llegar a Estados Unidos, el país de la gran promesa, y animo a la gente a hacerlo. Muchas gracias por su tiempo, secretaria Mallorca.